Hola, bienvenido al Pensamiento del Día de Glorify. Soy la pastora Gloriana Montero. Hoy continuaremos hablando sobre la importancia de las relaciones. Hay esperanza para las relaciones que se han roto. Dios vela por nuestras relaciones y da nueva vida a lo que se ha despedazado. Así que no pierdas la esperanza. Mantén tu mirada en Dios, incluso cuando parezca que tu relación no se arreglará nunca. Dios, nuestro Padre Celestial, es el Dios de la restauración. Él se especializa en crear algo nuevo y en dar plenitud a lo que antes estaba roto. En los momentos en que te sientas desanimado, aférrate a la fe que tienes en el Señor. Permite que Dios lleve a cabo la restauración a su manera perfecta. No caigas en la tentación de forzar las cosas o tomar el asunto en tus propias manos. Él tiene el control de la situación y conoce el dolor que te ha causado quebranto. Déjalo en sus manos. Da un paso atrás y deja que Dios se manifieste en tu vida y en tus relaciones. Confía en su plan. Confía en que Él está obrando en tu corazón. Él sabe lo que es mejor para nosotros y continuará sosteniéndonos en su protección, paz y amor. Cuando Dios hace una promesa, no solo podemos confiar en su fidelidad para llevarla a cabo, sino que podemos confiar en su proceso. Él desea restaurar los lugares rotos de nuestra vida. En la Biblia podemos encontrar muchas historias de restauración. Hay una historia de un joven que se alejó de su familia y dejó su hogar. Esa familia estaba rota. Uno de los suyos se había perdido. Pero cuando este hijo pródigo regresó a casa, parecía que la restauración era solo para su vida quebrantada. Pero recuerda la respuesta del padre al ver a su hijo. Mi hijo ha vuelto. Este hombre estaba viendo y experimentando la naturaleza restauradora de Dios en su propia vida y en la relación con su padre. Y fue en el momento perfecto de Dios. Este es el mismo Dios al que servimos hoy y Él desea hacer lo mismo en nuestra vida y en nuestras relaciones. Ten fe en que incluso ahora, Dios te está acercando cada vez más a ver y experimentar la restauración en tu vida y en tus relaciones. Únete mañana al pensamiento del día, donde continuaremos explorando la importancia de las relaciones. Que el Señor te bendiga.